Hola soy Lisa Gerardín y tenía todo, incluso un bebé en el vientre. Las hipótesis de un grupo de investigadores, que analizaron la obra con un escáner, apuntan a que estaba embarazada o acababa de dar a luz. Lo que reafirma la teoría que el velo que llevo, lo solían usar las mujeres embarazadas. Soy una pintura por encargo de mi esposo Francesco del Giocondo de ahí viene porque también me llaman, la Gioconda. Se sabe poco de mi vida. Solo existen algunos datos como que nací el 15 de junio de 1479 en Florencia, tuve cinco hijos y morí a los 63 años de edad. Soy Lisa Gerardín y, la man Elise. Continua en Balance, nos vemos.